Esto es manteca de mango, aquí es que viene originalmente en esta bolsa de la afamada marca Mary Taylor Naturals, manteca de mango 300 pesos por onza, esto es una onza y les voy a enseñarles cómo la relleno. Esta bolsa viene dentro de esta bolsa, es decir que trae doble embalaje y yo cogí con una tijera y le abrí esta esquinita como si fuera una manga pastelera y ni siquiera tocar la manteca simplemente la vamos exprimiendo dentro del tarro, puse el tarro dentro de otro tarrito para que se pueda visualizar bien en la cámara, es decir lo subí arriba de otro tarrito porque si no queda muy bajito y cuando está lleno pues lo pisamos así, lo pisamos para que se asiente bien porque la manteca es como, como un poquito como aguada y se puede asentar bien. He vendido otras mantecas de mango que son de textura más como rígida, firme, que también son de excelente calidad. Esta no sé por qué viene así tan 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 aguadita, pero me parece que es de excelente calidad porque Mary Taylor es una marca que estaba viendo yo, que tiene hasta premiaciones dentro de su categoría de manteca de mango porque son productos 100% certificados. Ahí le ponemos su etiquetita y ella usted puede tener su manteca de mango por solo 300 pesos sin tener que comprar la bolsa completa para que la pruebe. Excelente para los labios, las uñas, peinar las niñas, hacer los rizos y muchísimos, muchísimos otros usos. Por ejemplo, lubricante sexual y para hacer trucumanerías por allá. Ustedes saben.